¡Suscríbete! Fue un placer conocerte y tenerte unos meses Aunque esos meses fueron el principio y el fin Y un amor tan bonito, aunque no me quisiste Pero yo sí te quise y hoy me tengo que ir Muy feliz de contigo, me conforme con nada Y hoy te quedo sin mí Y a pesar de que nunca me dijiste te quiero Hoy que tengo que irme, me demuestras amor Pero tengo que irme, porque ya no te quiero No sé por qué motivo, cosas del corazón Fue un placer conocerte y tenerte unos meses Aunque esos meses fueron el principio y el fin Fue un amor tan bonito, aunque no me quisiste Pero yo sí te quise y hoy me tengo que ir Si me hubieras querido cuando yo te pedía Que me amaras un poco, que me hicieras feliz Yo me hubiera ganado para siempre contigo Pero no fue posible Y hoy me tengo que ir Yo me hubiera ganado para siempre contigo Pero no fue posible Y hoy me tengo que ir Y hoy me tengo que irme, porque ya no te quiero Y en este marco tan precioso Doy las gracias también al señor Don Raúl Por haber tenido la gentileza de invitarme Muchas gracias, un besito para todos